¡Qué bonito habla todo el mundo! ¡Key! 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 Qué gusto tenerlos con los ojos, cómo se sienten desde la alfombra roja de Navidad, la nueva película de Eugenio. Oye, siempre apoyando a Eugenio en todos sus proyectos, un cuate que es un gran manifestador y todo lo que hace, es un cuate que admiro mucho. Y yo creo que esta película, no he visto la película, pero con el puro trailer, me di cuenta que es una película que no solamente va a meter un mensaje, va a tocar corazones y es un mensaje poderoso que nos va a ayudar a cambiar la educación del país. Sin duda, Omar, yo creo que Eugenio se enfrentó a algo que tú te acabas de comentar también. ¡Hey! Escucho por Rosa, es un proyecto en el que nos hemos conocido para mucho más de otro. ¡Hey! ¡Qué buena emoción cuando ustedes se sientan de abrir el corazón, el alma y la ficción! Aprovechando que estás aquí, te vemos con tu hija después del éxito que tuvieron. ¡No! 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 Yo no me quiero estar trabajando con alguien con alguien grande, la televisión. Lindo, muchas enseñanzas, pero lo lindo es que también ustedes nos dejan muchas enseñanzas en la pantalla. ¿Algo que ustedes quieran decir? Un saludo, justamente de maestra, que recuerdan que tal vez día de hoy en su casa o en su vida. Pues yo le quiero agradecer más que nada a Eugenio por la oportunidad, a toda la producción y a todos los compañeros que fueron parte de este proyecto para que esta película fuera un éxito de verdad. Creo que agradezco a todos los compañeros y creo que juntos, todos un gran talento. Lo son, lo son. Sientanse orgullosos, de verdad. Sí, yo también le quiero agradecer a Eugenio, es una persona maravillosa, es muy humilde y nos daba muchos tips en el set y de verdad es una gran persona. Igual les quiero agradecer a todos porque seguro que ustedes nos hubiera gustado este proyecto tan maravilloso y que nos hemos encontrado increíbles y les quiero agradecer por estar aquí. Muy bien, pues la gente nos está viendo en las salas de cine que en este canal les está diciendo todo por favor, algo que les quiero agradecer antes de ver la película porque me están adicando para este momento. No se la pierdan, es la mejor película que van a ver en su vida, se lo recomiendo a mí.